Hola inversores e inversoras, aquí estamos para más uno estudio de domingo. Hoy es día 19 de enero de 2020, eso mismo, ya estamos ahí más cerca del final de enero, ¿verdad? Así que vamos a empezar a estudiar. Primero vamos a echar un vistazo a los índices, después vamos a estudiar las acciones españolas. Como siempre empezamos nuestro estudio entonces por el índice americano. Podemos ver aquí que el índice americano ahora ya tiene un nuevo pico histórico. ¿Verdad? Aquí. O sea que ya podríamos ajustar esta línea que está aquí a este punto aquí, que está a más o menos 3.323. Y ahí estamos más cerca de 3.371, que es la proyección de FIBO que yo hice. Y está aquí a 100% a 3.371. ¿Qué tenemos? Tenemos un índice que está en tendencia al cista, que aquí hizo una corrección y aquí volvió a revalorizarse. Puede ser, puede ser que tengamos el índice más, no sé, haciendo una corrección esta semana. ¿Por qué? Porque tenemos el índice ya un poco más lejos de la media. Pero no podemos olvidar que mañana, día 20, es festivo en Estados Unidos. O sea que el mercado mañana no va a tener tanta liquidez. Normalmente cuando es festivo en Estados Unidos, el mercado en sí, el mercado global, ¿vale? No tiene tanta liquidez. Entonces mañana ya sabemos que el mercado puede ser que no venga a tener tanta liquidez así, pero eso no afecta mucho, no. Entonces tenemos, sí, un índice in tendencia al cista y no veo ningún cambio de tendencia, no veo nada. Lo importante es que si va a la barra, ¿qué vamos a hacer? Y si va a la barra, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que pensar siempre. Si el mercado se va a la alza, ¿qué vamos a hacer? Si el mercado se va a la barra, ¿qué vamos a hacer? No queremos saber por qué está subiendo o por qué está bajando. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Si sube y qué vamos a hacer si baja. Si nos enfocamos nuestra atención en saber qué actitud vamos a tomar de acuerdo con la tendencia del mercado, es más fácil que preguntar por qué está subiendo y por qué está bajando o hasta dónde va a subir, hasta dónde va a bajar. No. Te enfoques en qué voy a hacer si sube y qué voy a hacer si baja. Es mucho mejor mantener la atención en esto. Nasdaq, por supuesto, que está muy parecido, ¿vale? Aquí lo tenemos. Está muy parecido. Solo tenemos que ajustar entonces esta línea aquí ahora. Y tenemos entonces aquí el índice también al alza. Y el índice alemán. ¿Qué tal el índice alemán? Tenemos el índice alemán que se quedó lateral justo, justo aquí en el soporte, ¿vale? Tenemos también el apoyo de la media de 17 periodos. Y me gustó mucho este movimiento lateral que está haciendo aquí el índice alemán. Yo suelo mencionar que cuando la acción o el índice tal se queda lateral así haciendo este movimiento, ¿vale? Es como si estuviera acumulando fuerza aquí. Y entonces lo que esperamos es que quien venga a ganar esta disputa aquí de este movimiento lateral sea los compradores. Y así entonces el índice hace la ruptura aquí de los 13.601. ¿Qué es ese 13.601? Si vamos al gráfico semanal, podemos ver que es el punto más alto que llegó el índice alemán que fue en 22 de enero de 2018, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico del índice alemán, entonces sería el punto más alto. Y eso es un buen señal, o sea, acompañando el mercado americano, el índice alemán también está yendo al alza. Está bonito, ¿verdad? Vamos a ver si eso también ayuda a nuestro índice. Vamos a ver el IPEX 35. Y aquí tenemos IPEX que se quedó aquí haciendo este movimiento lateral, peleó aquí en los 9.493 y los últimos dos días de la semana el índice empezó a revalorizarse. Entonces, todavía no hemos hecho la ruptura de los 9.751. Vamos a ver si para esta semana logramos hacer la ruptura de los 9.751 y salimos de este movimiento lateral. Vamos a ver qué nos espera esta semana. Así que, si va al alza, ¿qué vamos a hacer? Si queda lateral, ¿qué vamos a hacer? Si va a la barra, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que mantener nuestra atención, el enfoque. Si el índice se va al alza, ¿qué vamos a hacer? Si se va a la barra, ¿qué vamos a hacer? Si se queda lateral, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está bajando? ¿Por qué está lateral? No, no queremos saber el por qué. Y si, ¿qué vamos a hacer? Es mejor quedar con eso do que se preocupando por qué. Vamos a ver ahora las acciones y vamos a estudiar las acciones. Tenemos aquí a ACSA que hizo la ruptura de la LTA, ¿verdad? Hizo la ruptura de la LTA aquí y la acción empezó a desvalorizarse. Después, en consecuencia, hizo la ruptura del soporte que estaba aquí. He ajustado la línea ya porque después que ACSA se fue a la baja, ¿vale? Y hizo la ruptura del soporte. Jueves, la acción volvió a revalorizarse. Y viernes, entonces, ha dejado aquí un pequeño gap. ¿Vale? Vamos a ver. Karine, ¿qué es el gap? Gap es el hueco entre una vela y otra. Este hueco aquí, en inglés se dice gap. Y normalmente este gap es cerrado. Normalmente. Pero ni siempre, ¿eh? A veces tarda un poco para ser cerrado. Pero la vela japonesa que dejo aquí, puede ser que entonces para esta semana venga a ocurrir el cierre del gap por el padrón de vela japonesa. Eso no quiere decir que va a cerrar el gap. Hay una gran probabilidad que venga a cerrar el gap y puede ser que entonces ACSA venga, no sé, a buscar aquí el soporte 233 y DC9. Bien, hay una mayor probabilidad de eso. Pero si la acción seguirá cotizando aquí en esta región, donde no sale de los, no viene a revalorizarse para pasar, para ultrapasar los 37, 37 y seguir peleando en esta región aquí, la acción todavía va a estar en un movimiento lateral. Y acciones que están haciendo un movimiento lateral, nosotros no sabemos invertir. ¿Por qué? Porque es como si fuera una traga perra. Come nuestro dinero. No nos da ganancias, tampoco nos da perdidas. Y es como si nuestro dinero estuviera parado. Así que evitamos siempre invertir en acciones que están haciendo un movimiento lateral. Y lo que esperamos entonces es ver si ACSA se va a la baja. Viene a cerrar el gap y se va a la baja. Vamos a esperar qué va a pasar con ACSA esta semana. Pero tiene cara de que puede venir a cerrar el gap justo por el padrón de vela japonesa. Y acciona. Acciona que después de hacer la repitura falsa aquí, del soporte a 88,25, la acción empezó un bonito movimiento al alza aquí, con una revalorización de más o menos cuánto. Vamos a poner eso hasta aquí. De más del 10% de revalorización. Hizo entonces movimiento al alza. Y también dejó aquí un padrón de vela japonesa que puede indicar que la acción venga a hacer una corrección. Después de hacer este fuerte movimiento al alza que podemos llamar de ola de tendencia si nos acordamos de la teoría de Dao. Esto que sería una ola de tendencia y sabemos que después de una ola de tendencia hay que tener una ola de corrección. Hay que tenerlo. El natural es que tenga una ola de corrección. Entonces, la ola de corrección puede venir después de haber dejado este padrón de vela japonesa aquí. Que si observamos este padrón de vela japonesa, este de aquí es parecido, ¿verdad? Entonces, puede ser que la acción venga así a hacer una corrección. Es por el padrón de vela japonesa hay una gran probabilidad que la acción venga a hacer esta corrección. Pero todavía la acción, si la observamos así, no cambió mucho, no, ¿verdad? Sigue en esta región aquí donde podríamos decir que está en una tendencia lateral si consideramos estos dos puntos aquí de los 88.25 y de los 103.50. Para mí no cambió nada en acción. Y a serinox. A serinox que todavía está en una bonita tendencia alcista. La acción está en tendencia alcista todavía. Pero cuando llegó aquí cerca de los 10.25, la acción no logró hacer la ruptura de esta resistencia y empezó un movimiento a la baja, ¿vale? Y tenemos aquí entonces la media de 72. Haciendo, trabajando como soporte. Yo utilizo dos medias en el gráfico. Yo me baso mucho en el precio y no en los indicadores. Y uno de los indicadores que utilizo son las medias. Una de 17 y una de 72. ¿Por qué 17 y 72? Es un cálculo matemático, ¿eh? La verdad es esa. Que he aprendido y... ¿Cómo funciona para el estilo de operación que hago? Entonces, yo utilizo una de 17 y una de 72 periodos pensando en este cálculo matemático. Fue así que he aprendido y he decidido mantener las dos medias de esta manera. Entonces, por la metodología, por lo que yo he aprendido, para mí, la media de 17 y 72, que para algunos es de 9, 21, 55, 200. Creo que hay gente que utiliza una de 300 periodos también. Las medias, en algún momento, solemos utilizarlas. Y para mí, la media en este caso aquí, la de 72 trabajó como un soporte donde el precio, cuando hizo, la corrección hasta aquí, después empezó un movimiento al alza. Por más que aquel otro día fue negativo, pero empezó un movimiento al alza. ¿Qué tiene que hacer hacer inox ahora para mantener este movimiento al alza? Porque aquí, como podemos ver, por muy poco, no hizo la repitura del valle que dejó aquí, que estaría a 9, 30. ¿Vale? Entonces, sabemos que aquí hay una región de soporte importante para hacer inox. ¿Qué tiene que hacer ahora? Para mantener este movimiento aquí de tendencia alcista, tiene que volver a revalorizarse y hacer la repitura de este pico. ¿Vale? Que, en consecuencia, tiene aquí también la resistencia a 10, 25. O sea, tenemos aquí entonces apenas todavía no cambió nada. Solo tenemos una corrección en hacer inox. Es lo que veo. Una corrección. No veo que la acción va a empezar a desvalorizarse. No, no veo. Pero si pierde el valle que dejó aquí, a 9, 30. Sí, entonces podría venir a buscar, no sé, aquí los 8, 24, 8, 22, más o menos. Venir a buscar este valle que dejó aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué puede pasar con hacer inox esta semana. Y a Ena. A Ena tampoco cambió muchas cosas. Yo había mencionado que a Ena, si consideramos este movimiento aquí un movimiento al alza, podríamos considerar entonces este movimiento aquí como un movimiento de corrección, ¿verdad? Y lo que tendría que hacer sería hacer la repitura del pico que dejó aquí. Bien, hemos tenido entonces a Ena haciendo aquí el movimiento al alza, ¿verdad? Y viernes hizo la repitura del pico. ¿Fue una repitura falsa? Sí, fue una repitura falsa. Pero todavía la acción puede para esta semana seguir con este movimiento aquí al cista y venir a buscar los 179,77. Sí, puede. ¿Hay una gran probabilidad? Sí, hay una gran probabilidad. Lo que no podría pasar es perder aquí el soporte a 167,20. Porque si pierde el soporte aquí podría empezar a desvalorizarse. Pero tampoco podemos olvidar que si observamos el gráfico de Ena de esta manera que está aquí, Ena está en movimiento lateral, está en una tendencia lateral. O sea, no es una acción para pensar en comprar o pensar en vender en cuanto esté cotizando entre estos dos valores, entre 179 y 160. Yo mismo no tengo intención de comprar, yo no invierto, no es ni comprar, yo no invierto en acciones que están lateral. La acción no tiene que estar en tendencia alcista aumentando de precio o tiene que estar en tendencia bajista disminuyendo de precio para pensar en hacer inversiones. Porque así que se obtiene ganancias o con la tendencia alcista o con la tendencia bajista. Y Amadeus, Amadeus hizo la ruptura del pico que dejó aquí. La acción se fue al alza, un bonito movimiento al alza. Está haciendo ahora mismo Amadeus, ¿verdad? Sí, vamos a hacer así con el gráfico. El próximo, el próximo punto de resistencia está aquí a 80.12. Vamos a poner aquí una línea para nos acordar que hay aquí una resistencia importante para Amadeus. Hizo la ruptura aquí súper fácil de este punto y la acción se fue al alza. Está bonita, tiene una bonita configuración. En mi opinión, la oportunidad de compra de Amadeus se fue, ¿vale? Ahora pensar en comprar Amadeus es comprar la acción con retraso. Intentar aprovechar una oportunidad que ya se fue. No. Aún más la acción como ahora mismo como la acción está lejos del precio. Entonces, yo pienso para mi estilo de operar la oportunidad ya se fue. No es el momento de pensar en comprar acciones de Amadeus. La acción tiene que hacer una corrección y después de hacer la corrección entonces podríamos pensar en comprar las acciones. Pero ahora no. La oportunidad de Amadeus ya se fue. Y hace la mitad que estaba muy bonita antes. Estaba se revalorizando poco a poco pero ahora tenemos una acción que está se desvalorizando. ¿Verdad? La acción aquí desde el día que después de desde el día 13 de diciembre empezó a desvalorizarse poco a poco y aquí hizo un pequeño movimiento lateral pero la acción ya no tiene una configuración tan bonita. Pero todavía no ha roto aquí en los 14 con 31. ¿Vale? Vamos a poner aquí una línea para identificar que aquí hay un soporte. Vamos a poner aquí esta línea y así identificamos por qué. Si hacemos aquí un dibujo de la tendencia hasta voy a desconsiderar este movimiento aquí. Vamos a coger solo este. Aquí tenemos la ola de tendencia aquí la ola de corrección y aquí la ola de tendencia ¿Verdad? Donde tenemos un pico más alto que el otro y un valle más alto que el otro. Para que tengamos todavía la configuración de la tendencia alcista hacia el hospital no puede perder el valle. Si pierde el valle las cosas empezarían a cambiar. La tendencia empezaría ya dejaría de ser una tendencia alcista y empezaría a ser una tendencia bajista. O sea que ya no sería más una acción para pensar en comprar y si una acción para pensar en vender. No invertir al alza y si invertir a la baja por el cambio de tendencia. Vamos a apagar aquí. Vamos a ver qué va a pasar esta semana si la acción va a venir aquí a buscar el soporte de los 14. Es 14.28. Déjame confirmar. 14.31 Este punto que está aquí de este valle 14.31 eso es vamos a ver si para esta semana viene a buscar este 14.31 si va a venir a tocar el soporte y volver a revalorizarse o si va a hacer la ruptura del soporte. Si hace la ruptura del soporte un otro punto importante estaría aquí en este punto aquí y el próximo estaría más aquí pero vamos poco a poco vamos ver si al menos esta semana viene a hacer la ruptura o hace el toque en el soporte y vuelve a revalorizarse. La configuración que tiene ahora mismo hace la mitad no me llama la atención para hacer ningún tipo de inversión. Y BBVA que fue una de las acciones que más se desvalorizó esta semana la acción que todavía está en tendencia alcista si hacemos aquí el dibujo de la tendencia tenemos una acción en tendencia alcista sí pero lo que pasa que la acción después de hacer la ruptura de la LTB y mantenerse al alza quedarse aquí esta lateral la acción empezó a desvalorizarse ahora mismo vuelve a cotizar por debajo de la LTB. BBVA no puede perder el soporte aquí a 4,63 porque si pierde el soporte la característica de la tendencia alcista ya se pierde ya la acción va a empezar a tener ya las características de una tendencia bajista o sea ya no sería una acción para pensar en invertir al alza y si invertir a la baja así que de momento tenemos que esperar ver que va a pasar con BBVA a ver si solo es un movimiento de corrección si fue solo un movimiento de corrección esto de aquí que está pasando con BBVA ahora mismo lo que tiene que pasar es la acción volver a revalorizarse o sea hacer más una vez la ruptura de la LTB y empezar a revalorizarse poco a poco y venir aquí hacer la ruptura del pico que dejó aquí a más o menos a 5.16 ¿vale? hacer la ruptura de este pico aquí a 5.16 así que de momento nada yo no la configuración que tiene ahora mismo yo no veo yo no pienso ni yo no pienso hacer ninguna operación el gráfico que tiene no está bonito para pensar en hacer algún tipo de inversión pasa el mismo con Sabadell perdona pasa el mismo con Santander el gráfico de Santander tampoco está bonito ya no ya la acción ya no tiene ya un gráfico bonito ¿verdad? y ahí está haciendo el mismo movimiento que que está haciendo BBVA que la acción empezó a desvalorizarse y podemos considerar todavía como movimiento de corrección si podemos pero lo que no puede pasar es perder aquí el valle de los 3.43 no eso no podría pasar con Santander infelizmente Santander está cotizando aquí entre los 3.43 y los 3.94 la acción llegó a tocar aquí la LTB hasta pensé que iría a ser una ruptura de la LTB pero no la acción llegó cerca ¿verdad? aquí el día 2 de enero llegó muy cerca pero después empezó a quedarse lateral y entonces esta semana ya se ha desvalorizado no tiene una configuración bonita yo no veo que el gráfico tiene una configuración bonita yo hago las inversiones mediante el gráfico utilizando el análisis técnico que es la lectura del gráfico ¿vale? del precio que está haciendo el precio de la acción para cuando se va a invertir a largo plazo el mejor no es utilizar el análisis técnico y si el análisis fundamentalista el análisis técnico son para operaciones de corto y medio plazo largo plazo ya no es recomendado entonces utilizando el análisis técnico el gráfico de Santander infelizmente a mí no me gusta para mí es un gráfico feo yo no veo oportunidades de inversión en Santander vamos a ver aquí cuál es la próxima acción Sabadell que también ya un acción que hizo un bonito movimiento aquí al alza se quedó lateral hizo la repitura de la resistencia que había dejado aquí la acción luego después empezó a desvalorizarse y Sabadell también tiene aquí un valle importante que no podría hacer la repitura de este valle que de Sabadell está aquí más o menos vamos a ver aquí cierto el valor ah sí a 0.96 vale si pierde el valle aquí podría venir buscar muy fácil aquí los 0.84 vale yo puse aquí una LTB ¿de dónde sacada esta LTB? en el gráfico semanal si vamos al gráfico semanal he unido este pico vale y este pico que dejo aquí ahora he unido estos dos picos descendientes vamos al gráfico diario otra vez entonces tenemos aquí la acción que está haciendo un movimiento a la baja vamos a ver sé qué va a pasar esta semana si va a venir buscar aquí el soporte tocar y volver a revalorizarse o si la acción viene a hacer la repitura si viene a hacer la repitura de aquí del soporte puede venir buscar muy fácil aquí entonces los 0.84 vamos a ver y claro por la configuración que tiene ahora mismo esta configuración este movimiento que está haciendo la baja yo no veo ninguna oportunidad de inversión no se encaja al menos en ninguna de las estrategias que yo utilizo no se encaja en ninguna y eso que utilizo cuatro estrategias para invertir a la baja y cuatro para invertir al alza y de momento yo no veo ninguna oportunidad en sabadell la verdad que los bancos no tienen ya han dejado de tener una configuración gráfica bonita si echamos un vistazo al gráfico tampoco tenemos un gráfico bonito una que ya no es fácil para para quien tiene ya experiencia en bolsa ya se puede encontrar los picos y vais en el gráfico pero una persona que no tiene experiencia encontrar los picos y vais en el gráfico puede ser ya un poco complicado o vas a ver muchos picos y muchos vais o entonces puede intentar simplificar las cosas y ver apenas dos picos yo para intentar simplificar las cosas yo veo dos picos ¿dónde es tu ves un pico? yo veo aquí esto como un movimiento de tendencia esto aquí como una corrección o sea estoy considerando este valle y este valle que está aquí y ahora mismo estoy considerando este pico que está aquí o sea este pico y este pico estoy considerando y entonces lo que no podría pasar por el dibujo que hice aquí sería Bankia venir a buscar aquí lo 1 con más o menos 1 con 62 ¿vale? que sería venir a buscar el valle que dejó aquí podemos interpretar esto aquí apenas como una corrección sí pero para que esta corrección sea confirmada Bankia tendría que volver a hacer aquí un movimiento al alza y hacer la repitura de este pico vamos a ver qué va a pasar con Bankia vamos a ver qué va a pasar con los bancos esta semana no solo con Bankia y sí con todos los bancos ellos no tienen ya una configuración gráfica tan bonita así y si aquí si echamos mi staza Bankia peor todavía la acción que estaba muy bonita ¿verdad? para mí estaba muy bonita haciendo aquí un movimiento al alza la acción la acción se quedó aquí lateral hasta dando la intención de que iría hacer un movimiento al alza hacer la repitura aquí del pico que había dejado venir buscar aquí los 7.17 pero no la acción empezó a desvalorizarse tenemos ahora mismo la acción aquí haciendo una corrección hasta la media de 72 y también así como las otras no puede perder el valle anterior el valle anterior aquí de Bank Inter está a 5.95 si pierde aquí entonces el valle la acción empezaría a tener una configuración distinta y o sea dejaría de ser una acción interesante para invertir al alza pasaría a ser una acción interesante para invertir a la baja pero tampoco por la configuración que tiene ahora mismo no se encaja en ninguna de las estrategias que yo utilizo así que toca esperar y la última aquí que es CaixaBank que a pesar de todo CaixaBank cree que una de las que tiene una configuración gráfica está un poco más bonita porque CaixaBank lo único que hizo aquí a la corrección si consideramos eso aquí una corrección es estar entre las dos medias la de 17 y 72 y su valle está un poco más lejos está aquí abajo si consideramos este valle aquí a 2.54 y está a 2.77 vamos a ver si CaixaBank esta semana vuelve a a hacer un movimiento al alza a revalorizarse y viene no sé a buscar aquí los 2.92 pero si no si la acción empezara si perder si pierde este primero va aquí a 2.69 va a venir buscar aquí entonces los 2.54 y las cosas ya empezarían a cambiar la configuración del gráfico ya empezaría a cambiar muchísimo y eso que el índice está claro es que los dos días de la semana que el índice se revalorizó esta semana fue también por la revalorización de los bancos venga yo a mí me gustaría ter visto si el nexan no haber hecho la ruptura de la resistencia vale que hizo la ruptura de la resistencia jueves después terminó el día cotizando por debajo de la resistencia pero viernes la acción logró hacer la ruptura más una vez y ahora se mantiene arriba de la resistencia así que la acción ahora tiene que seguir se revalorizando esta ruptura que no podría ser falsa la acción tiene que seguirse revalorizando pero tenemos que observar a pesar que no si se queda lateral aquí en la resistencia también sería un buen señal para que después la acción venga a hacer movimiento al alza ¿qué veo ahora mismo? yo no veo oportunidad de compra en Cellnex ¿por qué no veo oportunidad de compra? porque por las estrategias que yo utilizo y también por la gestión del riesgo por más que la acción podría estar dando una oportunidad de compra es siempre importante pensar no solo tener una estrategia bien definida pero tener una buena gestión del riesgo saber cuánto voy a arriesgar en cada operación que yo voy a hacer siempre porque muchas veces podemos no saber identificar los picos de valles en el gráfico pero si tenemos una buena gestión del riesgo podemos lograr hacer eso funcionar pero sin gestión del riesgo va a llegar un momento que no vamos a tener más capital para seguir invertiendo y antes mismo de obtener ganancias con las inversiones yo priorizo mucho la gestión del riesgo fue así que aprendí y así que yo tengo hecho y tiene funcionado muy bien siempre pensar en la gestión del riesgo de cada operación que voy a hacer cuánto voy a arriesgar en cada operación es lo que yo creo que es lo que tiene hecho que yo tenga éxito en las operaciones que hago entonces pensando en eso por más que la acción está peleando ahí en una región de resistencia yo no veo una oportunidad de inversión justamente porque donde yo pondría mi stop loss entonces pensando en eso yo no veo nada y si el tomotivo yo espero que llegue el día que yo voy a hacer un estudio de si el tomotivo y vea una acción con una tendencia definida para que yo pueda pensar en hacer una inversión al alza o alabar infelizmente no llegó este día todavía para si el tomotivo yo no veo nada es una acción que tiene un gráfico muy feo en mi opinión y pensando en eso yo no no tengo ninguna intención de hacer ninguna inversión con cierto motivo la verdad es esa y en Nagas que bonito que bonito aquí este movimiento que hizo en Nagas jueves y vernes donde la acción hizo la ruptura del pico aquí a 23 y 43 pensando en eso en mi opinión la la oportunidad de compra fue aquí la ruptura del pico y el stop loss de la operación estaba aquí abajo entonces un stop loss más o menos corto corto es así que se dice más o menos corto bien un stop loss con poco riesgo yo creo que es mejor decir así y yo sé que la oportunidad en mi punto de vista en mi opinión fue aquí entonces en la ruptura ahora que la acción ya caminó un poco sería en mi opinión intentar aprovechar una oportunidad que se fue como la tendencia de la acción es alcista puede venir vale tenemos aquí este punto importante vale para en Nagas ¿por qué? porque hemos visto que el precio aquí tocó algunas veces en esta región de los 23.79 o sea normal también que la acción tenga tocado y se desvaloriza un poco el otro punto importante de en Nagas va a estar aquí a 24.20 y después solo aquí arriba a más o menos 25.40 pero de momento lo que hemos lo que estamos viendo aquí es la ruptura de este pico que fue súper importante y ahora vamos a esperar que la acción siga se revalorizando esta semana y venga a buscar aquí entonces más o menos los 24.20 24.20 creo que sí déjame ver sí leer 24.20 vamos esperar que la acción siga se revalorizando y Encia que subidón ha dado Encia estos dos días dos últimos días aquí de la semana un bonito movimiento al alza vamos a ver aquí de más o menos cuánto fue esta revalorización de más de 12% la acción se revalorizó los últimos dos días de la semana la acción que ya estaba cerca de hacer aquí la ruptura cerca de hacer la ruptura no que estaba cerca del valle aquí que había dejado de 3.34 se ha dado la vuelta y se revalorizó aquí más de 12% entonces los últimos días de la semana y ahora qué podemos esperar de Encia que haga la ruptura de los 4.12 la acción que ahora está ha tenido el cierre a 3.99 vamos a esperar que para esta semana venga así la ruptura entonces de los 4.12 ha dado un giro la acción que estaba fea bien todavía en mi punto de vista yo no la veo tan bonita así la verdad es esa para mí en cuanto a la acción en este en cuanto a la acción no venga a hacer la ruptura de esta resistencia aquí va a quedar un poco fea pero vamos a ver si para esta semana logra entonces hacer la ruptura de esta resistencia y después venga a hacer una pequeña corrección porque cuando hice la pequeña corrección y vuelvo a hacer más una vez un movimiento de la acción puede ser una oportunidad porque pensar en comprar ence ahora no yo no veo no 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 y la otra endesa esta acción aquí es ya endesa es una es una es una acción que tiene unos movimientos la acción aquí hizo la ruptura super una una baita ruptura la acción hizo la ruptura de la LTA y se fue la baja pero después empezó a revalorizarse poco a poco volvió a a estar cotizando arriba de la LTA y por muy poco no tocó aquí a los 24 eso aquí tenemos que ajustar un poco de los 24 y 90 por muy poco no logró la acción sigue entonces en tendencia alcista de verdad es una es un gráfico que es una acción bonita si tú si tú la compras y deja el stop loss muy lejos porque pensar en comprar esta acción vamos a ver si me deja ajustar aquí la LTA voy a ajustar voy a cambiar la LTA de este punto aquí para este punto que dejo aquí ahora a ver si logramos acompañar este movimiento de endesa ya he mencionado eso aquí otras veces la acción hace unos movimientos a la alza muy bonitos verdad así como mira el movimiento que hizo solo este aquí el movimiento que hizo aquí a la alza fue un movimiento de más de 7% pero cuando la acción ha decidido hacer la corrección vale que esta corrección sigue la acción se desvalorizó ahí prácticamente los mismos 7% que se había revalorizado esto entonces es la ruptura de la LTA que tenemos aquí y después más una vez la acción me hace este movimiento aquí al alza con una revalorización de más de 6% es si una acción que está en tendencia alcista sí pero por más que está en tendencia alcista por su gráfico yo no tengo ninguna intención de invertir en endesa infelizmente no por las correcciones que hace no me gustan los movimientos de corrección que hace endesa prefiero quedarme lejos de endesa solo observando hasta que espero que en algún momento venga a dar alguna oportunidad pero ahora mismo yo no veo yo no veo nada porque como la acción esto aquí este movimiento al alza si la acción viene y si queda no sé si queda aquí algunos días lateral cerca de la resistencia podría hasta pensar en hacer una compra si hace después la ruptura de la resistencia pero para eso tendría que quedarse lateral porque si hace un movimiento lateral dejaría el stop loss menor con un riesgo más pequeño pero si yo voy a comprar vamos a imaginar que yo tenga la intención de comprar en la ruptura de la resistencia ¿dónde podría poner mi stop loss? claro que tratándose de la resistencia el stop loss tendría que estar justo aquí abajo mismo porque ya que la acción cuando hace las correcciones son unas correcciones con una desvalorización vamos a decir alta entonces sí pero no yo creo que hay acciones que están dando mejores oportunidades que en esa pero la acción sigue mantiendo intensidad al sistema pero Vialia tiene una configuración más bonita ¿verdad? la acción poco a poco esta semana se fue revalorizando manteniendo a Larsa sexta-feira sexta-feira vaya qué oportunión viernes viernes la acción ha tenido aquí un día un día súper positivo y sigue su tendencia alcista mira bonita la tendencia alcista ¿verdad? y pensando en eso para mí la oportunidad de compra fue aquí en la ruptura de los 27.53 yo no tendría ninguna intención de comprar ahora que está cotizando a 28.93 en mi opinión la oportunidad de comprar las acciones de ferrovial se fue cuando hizo la ruptura de los 27.53 y que el stop loss era el riesgo de la inversión era pequeño y tal y ahora mismo no yo ya no veo ninguna oportunidad la oportunidad se fue ahora es esperar que la acción venga a ser una corrección para pensar en comprarla de momento no y grifols sigue en tendencia alcista ¿verdad? bonita tendencia alcista pero la acción aquí hizo ya vamos a decir un pequeño momento la baja que podemos considerar como una corrección por supuesto que sí podemos considerar como una corrección yo no veo ningún cambio de tendencia en grifols no solo veo una acción que está haciendo una corrección por supuesto que ahora que tendría que hacer sería hacer la ruptura del pico que dejó más o menos a los 33.10 algo así volver a revalorizarse pero todavía eso aquí es una corrección hasta mismo si viene a buscar aquí la media de 72 podemos considerar como una corrección hasta mismo si viene a buscar aquí también la LTA la acción todavía sigue tendencial si está o si solo está haciendo una corrección y Iberdrola Iberdrola también está muy bonita solo que me llama la atención aquí el gráfico de Iberdrola es que mi gráfico de Iberdrola para mí está con la configuración no sé no está bien hecha esta configuración de Iberdrola porque yo me acuerdo muy bien que aquí este pico este como se dice en castellano el doble techo que había dejado aquí no es a los 9 y 39 y si a 9 y 57 si no estoy equivocada hasta he buscado el gráfico de el gráfico en otro home broker y si la configuración está un poco distinta mismo yo mañana me toca llamar al broker y intentar saber por qué pasó eso porque mi gráfico de Iberdrola la cotización sí de las aciones está cierta pero la configuración del gráfico no no está igual a una otra plataforma que yo utilizo hasta mismo la propia plataforma del broker no está igual el gráfico está diferente la cotización de la acción sí porque el gráfico normal vamos a decir en los otros gráficos todavía no no está tocando aquí en este doble techo está lejos todavía porque si el doble techo está a 9 con 57 estamos todavía a 9 con 39 o sea nos queda ahí algunos céntimos ¿verdad? unos 17 18 céntimos de diferencia no sé pero vale si estudiamos si estudiamos Iberdrola la acción está en tendencia alcista vale vamos vamos poner aquí una LTA al menos eso podemos poner nos quedó mal puesta otra vez de aquí hasta aquí ponemos aquí nuestra LTA ahora mejor ¿verdad? o sea la acción está en tendencia alcista y yo creo que he mencionado en el otro estudio de domingo que la oportunidad de compra sería cuando la acción iniciase la repitura del pico que dejó aquí o sea que también la oportunidad de comprar acciones de Iberdrola fue en la repitura del pico y el stop loss estaría en el VAI estaría un stop loss pequeño el riesgo pequeño de la inversión y pensar en comprar las acciones ahora mismo ya sería intentar aprovechar una oportunidad con retraso ¿por qué? porque la acción ya hizo o sea ya está haciendo el movimiento al alza y lo mejor sería entonces esperar una corrección para después pensar en hacer una compra pero siempre pensando vale si yo voy a hacer la compra ¿dónde voy a poner mi stop loss? ¿cuál es el tamaño del riesgo de la operación? ¿el riesgo es pequeño? ¿es alto? ¿vale la pena pensar en invertir? ¿no vale la pena empezar a invertir? tenemos que siempre pensar de esta manera y después el próximo domingo os explico qué pasó con el gráfico que está diferente a ver qué me dice el broker porque el gráfico de esta plataforma que estoy utilizando está diferente y el propio gráfico del broker no son iguales vamos a ver aquí la próxima acción que es Inditex ah Inditex la acción que hizo aquí un bonito movimiento al alza se quedó lateral hemos tenido aquí entonces la media de 17 periodos trabajando como un soporte donde el precio solo hizo la corrección vamos a ver si para esta semana tenemos Inditex volviendo a revalorizarse y viene a ser la ruptura aquí de los 32 con 20 eso estaría fenomenal porque la acción estaría manteniendo su movimiento al alza estaría manteniendo su tendencia alcista vamos a cambiar aquí por otro color vamos a poner rojo mismo cambiamos aquí vamos a ver porque el movimiento que está haciendo aquí yo llamaría apenas de corrección solo una corrección hasta mismo si la acción empezara a desvalorizarse más sería apenas una corrección de todo este movimiento que hizo al alza pero vamos a esperar a ver si la acción viene entonces a hacer la ruptura de los 32 y 18 vale vamos ver que va a pasar esta semana está bonita me gusta la configuración de Inditex y Indra Indra que bonita Indra hizo la ruptura aquí de los 10 y 57 la acción que está haciendo un bonito movimiento al alza está en tendencia alcista la acción que está en tendencia alcista vamos a cambiar aquí esta línea aquí aquí donde estaría la próxima bien más adelante así que nos vamos mantener aquí nuestra atención aquí yo creo que he mencionado en otro estudio de domingo que la compra de Indra para mí estaba aquí a 10 con 40 más o menos 10 con 40 en este pico aquí del día 27 o sea que comprar las acciones ahora de Indra sería comprar las acciones de una acción que ya está haciendo movimiento al alza lo mejor es esperar que la acción venga a ser una corrección y cuando vuelve entonces a hacer un movimiento al alza pensar pensar en comprarla pero de momento no qué bonito movimiento está haciendo Indra qué bonito ahora es esperar esperar una corrección y colonial la acción también que llegó aquí a los 11 con 11 11 con 10 y peleó aquí un poco volvió a revalorizarse esta semana y ya tenemos la acción ya más cerca de la resistencia de 11 con 94 vamos ver si esta semana la acción logra hacer la repitura de esta resistencia aquí y hace entonces un bonito movimiento al alza porque aquí podemos decir que la acción está haciendo aquí un movimiento lateral este movimiento aquí pero sí que si hacemos así la acción está en tendencia alcista podemos poner aquí una LTA uniendo este VAI ascendente y el VAI que dejo aquí y tenemos así vamos podemos hasta vamos quitar esta línea de aquí y dejamos así o sea vamos a ver si colonial viene a hacer la repitura aquí de los 11 con 94 está bonita a mí me gusta el gráfico de colonial y la otra acción que tenemos aquí es R-Lines que bonito también el movimiento de R-Lines viernes ¿verdad? la acción que aquí hizo un movimiento al alza hizo la corrección en la media más una vez se fue al alza haciendo la repitura del pico que había dejado aquí hizo una corrección y ahora más una vez se fue al alza está bonito el gráfico de R-Lines la acción ahora que está cotizando al valor más alto creo sí el valor más alto sí es el valor más alto que llegó a cotizar R-Lines está bonito muy bonito el gráfico de R-Lines dejó aquí dejó un pequeño gap sí pero muy pequeño pero dejó un gap aquí entre esta vela japonesa y esta vela japonesa hay un pequeño gap puede ser que venga a cerrar el gap sí puede ser pero eso también puede no pasar la acción puede volver a revalorizarse y la otra acción que tenemos aquí es Maffre Maffre todavía está peleando aquí cerca cerca de los 2.35 por 1 2 3 4 5 veces la acción tocó aquí los 2.35 pero no logra hacer la ruptura y ir a la baja el precio está peleando mucho en esta región los compradores y vendedores están aquí una gran pelea con Maffre la acción toca el soporte y vuelve a revalorizarse toca el soporte y vuelve a revalorizarse pero vamos a ver qué va a pasar esta semana si la acción va a ser no sé la ruptura e ir a la baja buscar aquí los 2.31 y después buscar los 2.25 pero en cuanto esté aquí en este movimiento lateral nada tiene que hacer la ruptura desde 2.2 y 35 y 2.2 y 31 porque la acción empezaría entonces a desvalorizarse y ahí empezaría a ser una oportunidad para invertir a la baja y no al alza para pensar en invertir al alza con Maffre Maffre tendría que empezar a revalorizarse y hacer más o menos este movimiento o hace un movimiento hacia el alza o entonces hacer así un pequeño movimiento al alza un movimiento de corrección donde dejaría un valle más alto que el otro y después más una vez un movimiento al alza estaría más bonito si hiciera este movimiento ¿verdad? porque así daría oportunidad de invertir porque si hace solo un movimiento así ya ya no porque el riesgo de la inversión es alto así que no pero vamos a ver pero yo pienso que tiene más cara que se va a ir a la baja que el alza no sé y más móvil más móvil que también llegó muy cerca del soporte no hizo la ruptura del soporte volvió a revalorizarse los últimos dos días de la semana pero tampoco está muy cerca de la resistencia no la acción sigue cotizando entre los 18 y 72 y los 20 con 70 no cambió muchas cosas para más móvil esta semana no la verdad es que no si no hay la ruptura ni del soporte ni de la resistencia la acción está en movimiento lateral y acciones que están en movimiento lateral lo que hacemos es mantenernos lejos de la acción no es una buena inversión son buenas inversiones acciones que están o revalorizándose o desvalorizándose acciones que están lateral no son buenas inversiones o sea que más móvil ahora mismo no es una buena inversión porque está lateral y media 7 que hizo la ruptura aquí del soporte a 5 con 48 vamos a ver si media 7 para esta semana viene a buscar aquí los 5 con 24 y después aquí los 5 con 08 ya la probabilidad de que eso venga a pasar ya es mayor ¿verdad? vamos a ver pero no me gusta su gráfico infelizmente media 7 y media 7 cierto motivo ¿cuál es la otra? ahora no me acuerdo el nombre de la otra acción no tienen gráficos que ah en esa son acciones que tienen gráficos que no me llaman la atención para invertir y Melia Melia que hizo la ruptura aquí de este pico ¿verdad? y poco a poco se está revalorizando ha tenido días de desvalorización pero poco a poco la acción va a ser revalorizando vamos a ver si la acción viene a buscar conseguir el próximo punto ah vale aquí este 8 con 37 podemos entender que es una región de resistencia para Melia ¿verdad? por este pico aquí y después la próxima resistencia va a estar a 8 con 54 como la acción aquí hizo este movimiento de la alza tenemos el precio lejos de la media ¿verdad? así que yo no veo oportunidad en Melia la oportunidad en mi opinión fue aquí cuando hizo la ruptura a más o menos vamos a decir 8 con 12 en mi opinión la compra fue a 8 con 12 ahora ya no que la acción ya está haciendo el movimiento al alza hay que esperar una corrección Merlin Merlin que se quedó lateral por muchos días después hizo aquí la ruptura de los 12 con 55 empezó a desvalorizarse pero cuando llegó aquí en la LTA tocó la LTA y el otro día empezó a revalorizarse tenemos dos días entonces aquí que Merlin está positiva hay dos interpretaciones de eso ¿no? yo me quedo con el gráfico yo siempre yo prefiero siempre quedarme con el gráfico ¿qué quiero decir con eso? si no estoy equivocada Merlin empezó a cotizar ahora no me acuerdo si en la bolsa portuguesa la bolsa de Portugal ahora no me acuerdo entonces puede ser uno de los motivos que llevó las acciones la acción empezó a revalorizarse sí puede ser pero como hay un amigo que me suele decir Karine tú eres grafista grafista es la persona que hace todo solo a base del gráfico y sí yo soy grafista y siendo grafista para mí este movimiento que hizo el alza la verdad es solo un reflejo de que la acción tocó la LTA y ¿cómo se dice eso? creo que en castellano es rebote ¿verdad? que tocó la LTA y volvió a revalorizarse yo no veo nada más que eso claro para interpretar que la acción sigue intendencial y claro si ponemos aquí también la retracción de Fibonacci yo tengo certeza que estaría mira estaría en 61 de Fibon ahí empezaríamos a poner cálculos matemáticos para entender qué pasó y qué no pasó yo prefiero dejar todo lo más sencillo diciendo vale tocó la LTA hasta llegó a ser la ruptura falsa de la LTA pero la acción volvió a revalorizarse pensando en eso para desconsiderar aquí porque también podemos pensar que si aquí tenemos la ola de tendencia por más que fue aquí una ruptura falsa si para esta semana Merlin no vuelve a revalorizarse podríamos considerar eso aquí como solo la corrección y el próximo movimiento que sería sería este aquí el movimiento a la baja vale tenemos esta opción la segunda opción con Merlin es que después de hacer el toque en la línea aquí y volver a revalorizarse la acción venga a hacer este movimiento aquí hacer la ruptura de este pico a más o menos 13 euros y venir a buscar vamos a ajustar aquí venir a buscar los 13 con 42 vale es lo que tiene que hacer Merlin para que al echar un vistazo en el gráfico de la acción de esta manera la acción sigue en tendencia alcista tiene que hacer este movimiento tiene que buscar este pico y después venir a buscar los 13 con 42 para que la acción siga su movimiento de tendencia alcista siga en tendencia alcista si no no lo que podría ya dar la intención de invertir a la baja sería si viene aquí y perde el vai que dejó vamos a ver aquí a 12 con 14 si perde aquí los 12 con 14 y entonces ya podría venir a buscar aquí los 11 con 60 y la otra que tenemos aquí es Naturgia Naturgia que tocó aquí el soporte a 22 con 13 peleó aquí vamos a decir por unos 3 4 días más o menos aquí unos 4 días aquí el 8 9 10 y 11 la acción se quedó aquí peleando cerca de los 22 con 13 10 y 11 llegó aquí a ser la ruptura del soporte pero la acción empezó a revalorizarse y se fue el alza así que ¿qué tenemos aquí? la acción si la echamos un vistazo así está en tendencia bajista ¿verdad? está se desvalorizando tocó el soporte y empezó a revalorizarse hay dos escenarios aquí ¿cuál es el primero? que la acción después de hacer este movimiento aquí a la baja tocar el soporte ahora empieza un movimiento aquí al alza donde va a ser apenas una corrección porque tenemos aquí la media de 72 los periodos ¿vale? entonces la acción después volvería a hacer entonces un movimiento a la baja y haría entonces la ruptura del soporte y entonces haría entonces la ruptura del baile que dejo aquí eso sería el primero ¿vale? el segundo es que la acción que está en tendencia bajista hace el toque en el soporte y rebota y viene a hacer este movimiento al alza ¿vale? hay este otro punto de vista que tenemos que observar para eso sabemos que que tiene que hacer tiene que empezar a revalorizarse ¿no? tiene que empezar a revalorizarse eso es lo que tiene que hacer Naturgi y venir a buscar aquí la LTB entonces eso es lo que tendría que hacer a estos dos escenarios pero ahora mismo nos queda esperar para ver que va a pasar porque vamos a decir que estaría en la mitad del camino o sea nos toca esperar para saber si va a revalorizarse o se va a desvalorizarse si se revaloriza entonces ya es hay una posibilidad de pensar en comprar las acciones pero si empieza a desvalorizarse entonces ya la posibilidad sería de pensar en invertir a la baja y la otra acción que tenemos aquí es red eléctrica red eléctrica es otra acción que no me gusta en el gráfico y yo no veo nada si observamos solo este movimiento aquí lo que veo es una acción que aquí hizo un movimiento al alza aquí hizo un movimiento a la baja para considerar entonces que va a volver a hacer un movimiento al alza tiene que seguir se revalorizando y hacer el pico y hacer el pico y hacer la repitura del pico que dejó aquí a más o menos un 17 y 93 vamos a ver si esta semana logra hacer la repitura de este pico pero red eléctrica no es una acción que me gusta su gráfico si echamos un vistazo al gráfico de red eléctrica no tiene un gráfico bonito puede ser que puede ser que se fuera para invertir a largo plazo largo plazo muy largo plazo sea una buena inversión pero a corto plazo pero para saber si es una buena inversión a largo plazo ahí tendría que hacer otro tipo de análisis otro tipo de estudio para saber eso pero a corto plazo utilizando el análisis técnico no no tiene un gráfico bonito infelizmente no tiene un gráfico bonito y la otra acción que tenemos aquí es Repsol Repsol que peleó por varios días ahí entre los 14 y 25 en esta resistencia aquí pero no logró seguirse revalorizando empezó a desvalorizarse tenemos entonces la acción ahora mismo haciendo la corrección entre las dos medias la de 17 y 72 vamos a ver que va a pasar esta semana vamos a ver si la acción viene a buscar aquí los 13 y 55 aquí también es interesante ver si que va a pasar aquí cuando llegara a 13 y 97 porque por dos veces la acción tocó aquí este punto vale pero el valle mismo está aquí abajo vamos a ver si la acción se va a desvalorizar o si apenas estaría haciendo este movimiento mira podemos observar así este movimiento aquí sería un movimiento al alza y aquí un movimiento de corrección vale entonces el valle estaría aquí si consideramos el valle aquí el movimiento de esta semana que tendría que hacer Repsol sería este venir a hacer la ruptura del pico que dejó ahí vamos ver vamos ver que va a pasar con Repsol esta semana no sé y Gamesa Gamesa podríamos decir que Gamesa hizo solo una corrección podríamos pero para confirmar que Gamesa solo hizo una corrección aquí la acción tiene que buscar aquí el pico a 15.93 vale vamos ver si esta semana entonces la acción vuelve a revalorizarse y viene a hacer la ruptura de este pico buscar también aquí la resistencia a 16.06 la acción que si la miramos así está en tendencia alcista claro si observamos el gráfico de Gamesa tampoco es un gráfico bonito no 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 es un gráfico tan bonito mira aquí tenemos las olas y no es un gráfico muy bonito ah este movimiento que hizo aquí al alza sí ya fue un movimiento más bonito pero aquí no así que vamos ver si Gamesa empieza a tener una configuración gráfica más bonita vamos ver si la acción acompaña el movimiento alcista del mercado y sigue se revalorizando poco a poco y que este movimiento aquí tenga sido apenas una corrección vamos ver qué va a pasar telefónica tenemos telefónica se desvalorizando después que la acción hizo la ruptura de los 6.43 empezó entonces a desvalorizarse aquí hasta quedó vamos a decir cuatro días en un movimiento lateral pero luego después la acción se fue a la baja más una vez tenemos dos días positivos para telefónica que yo lo veo muy normal dejó un pequeño gap aquí de viernes para jueves dejó este pequeño gap puede ser que la acción venga a hacer una corrección más o menos por aquí a 6.23 o sea para que la media venga a acercarse al precio y después más una vez hacer un movimiento a la baja si viene luego después de hacer la corrección a hacer la ruptura del VAE que dejó aquí del día 15 la acción entonces podría buscar aquí fácil fácil este VAE aquí podría venir buscar este VAE aquí del día 15 de agosto cuando la acción llegó a 5.68 vale o sea que entonces el próximo soporte estaría aquí a 5.68 pero para eso tiene que hacer la ruptura del VAE que dejó aquí yo veo apenas que la acción es dos días la acción es una corrección y si es una corrección lo que podemos esperar es que la acción venga a desvalorizarse siga se desvalorizando y Viscofan Viscofan hizo la ruptura de la resistencia a 49.98 jueves hizo la ruptura de la resistencia vale que viernes no fue un día así muy muy positivo para Viscofan pero la acción ahora está cotizando arriba de la resistencia vamos a ver si esta semana la acción mantiene se va a mantener arriba de la resistencia arriba de los 49.98 y viene a buscar entonces aquí la próxima el próximo punto de resistencia va a estar más o menos aquí a 54.32 después que la acción se quedó vamos a ver más o menos cuántos días se quedó lateral se quedó aquí lateral unos dos meses casi tres meses dos meses y 20 días me sale aquí por casi tres meses la acción se quedó lateral claro había hecho aquí vamos a considerar solo de aquí había hecho aquí un movimiento al alza vamos a considerar solo este punto de más de 15% ¿verdad? aquí este movimiento que hizo entonces normal solemos decir que después que una acción hace un movimiento muy fuerte al alza tendría que darse lateral o sea que este movimiento lateral aquí sería muy normal y ahora lo que tendría que hacer entonces es volver a hacer un movimiento al alza y podemos utilizar muchas cosas si utilizamos aquí la proyección de fibo consideramos ¿dónde vamos a considerar? este punto aquí si podría ser este punto hasta aquí puede venir buscar fase y fase entonces los 55.98 pero aquí a 52.26 hay una resistencia si ponemos la proyección de fibonacci porque sería 61.80 de fibo nuevamente cuando el punto de 61 de fibo suele ser un punto de resistencia para las acciones o resistencia o soporte si es la alza resistencia si es a la baja es un soporte vamos a ver que va a pasar con con Biscopan esta semana vamos a ver si mantiene la alza así que esta semana vamos a ver aquí que tenemos de noticias vamos solo echar un vistazo vamos cambiar aquí esta semana o sea lunes es festivo en Estados Unidos ¿vale? día de Martin Luther festivo pero lunes también tenemos aquí noticias de la Unión Europea vamos observar porque eso aquí puede tener un impacto en el mercado martes también tenemos noticias en Reino Unido y Alemania miércoles vamos a tener noticias también en Reino Unido y Estados Unidos vamos a observar el mercado y jueves cuántas noticias en la Unión Europea vamos a estar atentos esta semana el mercado no sé el banco si no si no salen buenas noticias esta semana los bancos se van se van a la baja vamos a ver qué va a pasar y tenemos Cuebres inventario de petróleo ¿vale? eso que puede impactar las acciones de Repsol y viernes también tenemos noticias aquí en Alemania Reino Unido y también aquí en la zona del Euro vamos ¿qué semana? ¿qué semana? y también esta semana vamos a tener dos empresas publicando sus resultados que no es una buena noticia tendremos Sabadell publicando resultados y también Bank Inter publicando resultados si unimos la publicación de los resultados y las noticias publicación de resultados es martes las noticias son jueves esperamos buenas noticias porque si no las acciones pueden se desvalorizar aún más vamos a ver qué va a pasar déjame ver qué más tengo que enseñar a vosotros aquí ¿qué tal las acciones esta semana? las ganancias de esta semana vamos a ver dónde está el gráfico ACS es la primera está compartiendo el gráfico no ahora sí así que tengo aquí entonces ACS vale con perdidas yo estoy invertiendo a la baja y después que ejecutó la orden la acción empezó a desvalorizarse pero la acción ahora mismo volvió a revalorizarse vamos a ajustar aquí que esta línea estaba impuesta no esta línea no estaba impuesta vamos a ajustar aquí el gráfico ¿qué pasó aquí? vale solo déjame poner aquí una línea de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí no sé también podemos poner esta pero yo quería unir aquí sería de aquí hasta aquí pero vale dejamos en el gráfico diario a ver qué tal vamos a ver qué va a pasar con ACS si la acción viene a desvalorizarse o no claro si la acción empieza a revalorizarse me va a pegar el stop loss que tengo a 36 euros no me gustaría ver eso no para mí yo quiero de verdad que la acción se va a la baja que venga aquí buscar los los 32 y 32 sí pero vale nada como la gestión del riesgo para salvar nuestro patrimonio y Acerinox Acerinox empezó el momento de corrección yo estoy con 110 de perdidas con Acerinox por poco no he colocado mi orden de stop loss por muy poco vamos ver si si la acción se va a la baja o al alza amadeus tenemos aquí con ganancias de casi 600 euros para dar una animada Files Pharma que la compré y empezó a desvalorizarse pero todavía es pronto para decir que fue una mala inversión Ferrovial tenemos ganancias de 276 Grifoles también tengo aquí ganancias que he ajustado el stop loss la verdad es esa al menos voy a salir con un poco más de 300 euros de ganancia y Verdola también tengo aquí ganancias en Verdola 218 Indra también tengo ganancias de 1700 un poco más de 1700 euros Colonial 100 euros de ganancias R-Lines un poco más de 1000 euros de ganancia La España que estamos invertiendo a la baja un poco más de 400 euros de ganancia Mafra que después de ejecutar la orden de venta la acción se quedó lateral por muy poco no ejecutó la orden de stop loss Merlin ahora sí es que estaba intentando buscar la línea de tendencia no encontraba era que se estaba confundiendo ACS con Merlin vale tenemos aquí entonces Merlin también en la misma situación que ACS vamos a ver qué va a pasar esta semana Merlin con 48 euros de perdidas y Naturgia que después de hacer la venta en la acción la acción empezó a revalorizarse con 222 euros de perdidas Repsol también después de hacer la compra la acción seguido lateral y ahora con perdidas 122 de perdidas aquí tenemos una acción americana que está bonita me gusta esta acción ahora esperar que la acción siga se revalorizando y tenemos entonces 255 euros de ganancia y telefónica que estamos invertiendo la baja que nos está dando ahí un poco más de 280 euros de ganancia ahora si tú no eres aluno del curso inversores independientes el estudio de domingo termina aquí para ti nos veremos en un próximo domingo nos veremos en un próximo vídeo que tengas un buen fin de semana hasta luego